Durante la jornada electoral del pasado 7 de junio se registraron quemas y robo de boletas electorales, así como de urnas y casillas en el municipio de Tixla en Guerrero. Ante esto se publicó un video en las redes sociales donde se ve el momento en que los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa queman y roban el material electoral del municipio. La manifestación se da por la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre del 2014. El IEPC de Guerrero anunció la anulación de la elección municipal tras la sustracción y quema de 28 de las 54 secciones electorales por personas encapuchadas. Horas después informó que no estaba entre sus facultades de superar la jornada electoral en Tixla pese a la quema de casillas y el robo de urnas que se registró. ¡Suscríbete al canal!